Ahora vamos a caminar por el parque y ver qué otras cosas divertidas podemos hacer. ¡Oh, mira! ¡Es helado! Las bolas de helado son círculos también. ¿Estás listo para el helado? ¿Cuál te gustaría? El sol también es un círculo. ¿Viste el gracioso payaso que venía por la calle? Tiene forma de triángulo. Vamos a ver sus trucos. ¡Qué emocionante día tuvimos en el carnaval! ¡Avacero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.